Bienvenidos a nuestro programa Ideas que Inno, mi nombre es Estela Cárdenas y vengo a representación de la Academia Sabiduría Compartida. Hoy vamos a trabajar un proyecto de reciclaje, vamos a trabajar con botella plástica y vamos a hacer una flor. A continuación la lista de materiales. Acá tenemos una botella plástica ya reciclada, la he cortado acá y ¿qué vamos a hacer? Vamos con tijeras a sacar una tira del grande, del ancho que tú quieras la flor. Acá no vamos a tener moldes ni nada de eso, sino es a ojo. Sacamos acá nuestra tira, tenemos una tira, la vamos a sacar completa y una vez hecha la tira, entonces vamos a cortarla en cuadritos. En cuadritos más o menos de 4 centímetros puede ser. Entonces colocamos acá, cortamos. Como la botella tiene acá su curva por el círculo que deja la botella, entonces vamos a coger de esta manera el cuadrito esquineado y voy a hacer un pétalo. Entonces corto, giro. Acá no vamos a tener molde para nada, vamos a hacerlo a lojo y voy a sacar pétalos. Entonces de esta forma me van a quedar los pétalos. Vamos a sacar 5 pétalos. Aquí yo ya los tengo cortados, ¿sí? De la misma manera. Entonces hemos sacado puntica y hemos hecho los 5 pétalos. Todos me deben quedar de forma hacia adentro, ¿sí? Hacia adentro. Cuando ya tengo los 5 pétalos, entonces vamos a coger porcelanicrón, vamos a amasarlo y vamos a hacer un círculo. Lo hacemos de esta forma y vamos a pegar cada uno de los pétalos en el centro de la bolita. Entonces, ¿con qué los vamos a pegar? Los vamos a pegar con colbol. Entonces coloco en la punta y vamos a formar el pétalo. Recuerden que nos pueden seguir en YouTube por Hogar TV Channel. Allí pueden observar cada uno de los proyectos. También los invitamos a que visiten nuestra academia. Estamos ubicados en Timisa Kennedy, en la calle 42 C Sur, número 7416, diagonal al Liceo Zamario, en Timisa Kennedy. Los teléfonos a los cuales ustedes se pueden comunicar es al 265-0212 o al 321-225-2789. Bueno, entonces acá estoy pegando cada pétalo alrededor de la bolita que hemos hecho para que me quede de esta forma. Entonces, cuando ya lo tengo así, lo vamos a dejar secar. Podemos colocar acá pistilos o si no con un alambrito podemos darle a hacer estos punticos para hacer el diseño del centro, ¿sí? Lo que es el centro de la flor. Le hacemos esto o podemos colocar un pistilo, lo que nosotros queramos acá. Ya lo tengo así y lo vamos a dejar secar. Entonces, ¿cuánto lo dejamos secar? De un día para otro o en unas tres horas, cuatro horas ya está completamente seco acá lo del porcelán. Ya lo tenemos hecha, formada nuestra flor, la vamos a dejar a un ladito. Aquí yo ya tengo una que está completamente seca, le hice el punteado que acabamos de hacer y le he colocado un pistilo. Este es sintético, ustedes lo pueden armar también con el mismo porcelán y crón, un alambre. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a proceder a pintarlo. Lo podemos pintar con acrílicos o también lo podemos pintar con vitrales. Si voy a pintar con acrílicos, entonces lo voy a hacer por el lado contrario, para que el brillo me quede por encima. Si lo voy a hacer con vitrales, lo puedo hacer por ambos lados. En este caso vamos a trabajar por la parte superior, voy a trabajar mi vitral, lo mismo mezclo y vamos a hacerlo directamente. Vamos a sacar acá un poquito de blanco y voy a colocar un poquito de rojo. Entonces acá el vitral, puedo pintar las flores del color que quiera. Lo voy a hacer con un pincel muy limpio porque el vitral me puede soltar acá lo que tenga el pincel. Entonces voy a empezar a dar completamente blanco, blanco y me voy con el rojo. Entonces voy a hacer una combinación de color para que me quede así. Entonces con estas flores que puedo hacer? Decorar cuadros, decorar botellas, decorar un florero, puedo hacer varias, colocar acá. Un palito de pincho lo puedo forrar y puedo hacer bellos cuadros. Entonces pinto directamente. El color de la flor también es al tamaño, al color deseado, ¿no? Entonces nuevamente, entonces coloco blanco directo, mira. ¿Por qué coloco blanco? ¿Saben para qué colocamos blanco? Para que el color se vea así lechoso, ¿sí? Opaco. Si yo quiero que la flor me quede completamente transparente, pues no coloco blanco. ¿Por qué? Porque el blanco viene un poco más espeso y no me deja, y no deja que quede como traslúcido, que se vea abajo lo que es la botella, ¿no? Mira. Entonces voy a demostrarles acá. Acá coloco directamente lo que es el vitral rojo y me va a dejar ver el fondo, ¿sí? Lo que está acá debajo. Si coloco el blanco me va a quedar opaco, pero brillante del vitral. Sí. Entonces esa es la diferencia, por eso coloco en este caso blanco. Si tú quieres que la botella me quede transparente, pues no le colocas el blanco. Mira. Entonces coloco directamente, pinto, arrastro. Es una pintura muy rápida. Recuerden que el vitral se seca rapidísimo, ¿no? Suave. Mira, pinto. Son flores muy hermosas. Recuerden que en la academia vamos a enseñar todo lo que es reciclaje. Estamos trabajando con las latas de cerveza, estamos trabajando con las botellas plásticas, con las botellas de vidrio, haciendo diferentes técnicas en cada uno de estos proyectos. Entonces, por favor, a reciclar, a cuidar nuestro planeta. Las ollas de vidrio. Hay unas ollas que vienen en vidrio que se nos rompen las tapas o ya no las queremos, entonces con ellas también podemos hacer cosas preciosas. Las ollas de metal. Mira. Entonces pinto. Y de esta manera se decoran cosas muy bonitas. Cuadros. Hacemos unos cuadros espectaculares con las flores de botella plástica. Entonces los invitamos a que visiten nuestra academia. Allí mantenemos exposiciones permanentes. Hacemos seminarios. Dictamos diferentes cursos. Está lo que es portales, cascadas, muñecos en movimiento para nuestro pesebre, la muñequería navideña, muñequería soft. Mira. Entonces acá, ¿qué voy a hacer? Voy a dar una iluminación, como donde nace el pétalo. Ya es jugar con los colores. Mira. Acá voy a dar un poquito de sombra. Jugamos acá donde está la luz, donde está la sombra, para que se nos vea un proyecto muy bello. Sí, bien. Podemos hacer cosas maravillosas con nuestro reciclaje. Acá ya lo podemos dejar de esta manera. Vamos a pintar el centro. Acá lo voy a hacer con acrílico. Le voy a dar un amarillo sol. Limpio mi pincel o lo puedo hacer con un pincel redondo, chino. Y voy a dar este color amarillo para dar el centro de la flor. Entonces, la flor que estoy haciendo en este momento es una cayena. Puedo hacer rosas, puedo hacer claveles, todo lo que yo quiera en flores. Entonces, para ello los invitamos a nuestra academia. Allí les enseñamos los diferentes estilos de flores en reciclaje, en botellas, también las hojas y diferentes diseños, jarras, todo lo que nosotros queramos hacer con nuestras botellas plásticas. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Recuerden visitar nuestra academia. Estamos ubicados en la calle 42 CESUR, número 7416, diagonal al Liceo Samario en Timisa, Kennedy. Y también seguirnos en Hogar TV Channel. Gracias. Gracias.